El festival internacional de cine de Toronto aplaudió el estreno mundial de las niñas bien, de la mexicana Alejandra Márquez Abella. Con una sala llena, el director del TIFF, Pierce Handling, presentó a la directora y el elenco principal de esta historia de mujeres de clase alta a quienes les pegó la crisis de 1982, la cinta de 93 minutos, producida por Woofims con el apoyo de Ficine, narra la historia de Sofía, una esposa de clase acomodada que entiende el mundo exterior cuando su tarjeta de crédito le es rechazada en una lujosa tienda. Po a poco ella y sus amigas van viviendo el golpeteo de una crisis que amenaza con romper su mundo de lujos. En la sesión de preguntas y respuestas el productor Rodrigo S. González explicó cómo surgió la idea de llevar a la pantalla las historias plasmadas por la escritora Guadalupe Loaesa en el libro homónimo. Por su parte, la cineasta, quien en 2015 presentó en esta ciudad su cinta Semana Santa, explicó a los canadienses el contexto en el que se da esta historia y se refirió a la diferencia de clases. El clasismo y la desigualdad social deben tratarse muy seriamente. Deseo que las mujeres dejen de aspirar a ser como Sofía porque en México y Latinoamérica tú eres el opresor o el oprimido y olvidas que eras el oprimido cuando eres el opresor, refirió. Ahondó que esta historia trata de la ansiedad de las mujeres y de hasta donde pueden controlar sus destinos, por lo que reiteró que lo importante de mirar a esta clase social es dejar de burlarse de ella y tomarlas en serio, porque son mujeres poderosas. Si solo nos burlamos de ellas seremos igual que ellas. De Diosa a mortal una de las principales preguntas al hacer la película fue, ¿qué pierden las mujeres ricas cuando pierden su dinero? ¿Un lugar con una mesa? ¿Ser el objetivo de todas las miradas? ¿Su autoestima completa? Esta película es un viaje sobre la experiencia subjetiva de una diosa que se convierte en mortal. En la niña de bien actúan Ilse Salas, Cassandra Cianquerotti, Paulina Gaitán, Joana Murillo y Flavio Medina. Ilse Islas, quien caracteriza a Sofía y fue muy aplaudida por su actuación, explicó que en la década de los 80 en México la crisis económica fue muy fuerte y el dólar se disparó. A la función de estreno asistió la escritora Guadalupe Loaesa, quien se mostró emocionada por ver su historia en la pantalla grande. Me siento muy orgullosa. Es una historia que se presentó por primera vez hace 35 años y ahora se lleva al cine, compartió la autora. Sigue habiendo muchas niñas bien, pero que ahora van a tener que ser más austeras, no hay de otra. Aclaró que a diferencia de las niñas bien de hace 35 años, las de ahora están mejor informadas, más politizadas y muchas de ellas votaron por Morena. Como yo, la escritora consideró la película captó muy bien la idea de sus textos. Me encantó, está muy bien lograda. En su opinión, el cine mexicano, que participa aquí con nueve producciones, está viviendo un auge maravillosos. Estamos en un momento fantástico. ¡Suscríbete al canal!